Miren la calidad del actor. Todo abandonado, todo el circuito del conductor de este vehículo. Miren, cómo nos entregan, ve. Amarrado, ve. Ve. No sé si es una panty o un polo, ve. Eso es el trabajo que hacen dichos proveedores, gente de confianza en las áreas del tema de logística. De logística, de la sugerencia logística del distrito de Mala. Hoy, así se vive el tema de la Municipalidad de Mala. Es algo lamentable. Bueno, las pruebas están. Bueno, el día de hoy también queremos aprovechar para preguntarle sobre su labor fiscalizadora que viene haciendo. Hemos recogido las impresiones de los vecinos que preguntan sobre un video que usted hizo mostrando un tractor. Estaba, pues, ya sin lunas. Estuvo buen tiempo por la ciudad de Lima, donde usted tenía la expectativa de que iba a regresar ya en óptimas condiciones, pero esto no se suscitó. Bueno, para decirte, Luchito, te voy a decir, yo soy presidente. Lo que la gente pregunta es cuál ha sido el costo de ese mantenimiento. Estamos hablando de un promedio de 100.000 nuevos sueles a más, ¿no? Con el motivo de que ha estado tanto tiempo, ha estado desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre, ahora último que saqué el video, porque fue el día 18, la última sesión de consejo. El día 18 llegó la máquina de diciembre y el día 19 estuve yo en Aridema haciendo este video. ¿Cuál es la incomodidad de mi persona como regidor? Es que hay personajes, hay personajes dentro de la musicalidad de Mala que están haciendo daño a la cuestión.